Salmos 34 del 3 al 6 dice Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias